Así subían los primeros visitantes del Islote de Lobos a primera hora de la mañana. Lo hacían además a bordo del majorero que regresaba a su actividad. Hace ya unos siete meses que el barco majorero sufrió ese semi-hundimiento. Ahora unas 70 personas se embarcan de camino a Lobos. Hacía falta, porque ya era bastante tiempo que estábamos en el dique seco haciendo las reparaciones. Siete meses que han utilizado para reparar y acondicionar el barco. Se han puesto prácticamente nuevo todas las cosas, las inspecciones se sacaron perfectas, sin ningún problema. Y está, creo que hasta mejor que cuando salió la primera vez en el año 90. Tenemos los pases desde el lunes que teníamos ganas de visitarlo. Su vuelta al funcionamiento ha permitido no solo a turistas conocer la Isla de Lobos, sino a estudiantes a introducirse en el mercado laboral. Es una experiencia, porque en la zona de las dos no he laborado en una barca. En cualquier caso, son 30 los años que lleva el majorero transportando a visitantes al islote. Y en sus palabras, esperan seguir haciéndolo 30 años más.